¡Vamos! Aplausos 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 E uno hace vamos Aplausos 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 ¡Bien! 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 Yo creo que se va a poner muy nervioso. ¡Chua! ¡Uno más! ¡Chua! ¡Chua! ¡Hacen dos puntos! Lo tiene Chavo pinchando en el bajo. ¡Chua! ¡Un punto más! ¡Dios mío! ¡Dame lo que lo pido! ¡Dios mío! ¡Por favor! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Bien! La final 10-10-1 ¡Chua! ¡Llega puntito! ¡Llega! ¡Te lo pedimos todos aquí! ¡Dios mío! ¡Bien! ¡Llega puntito! ¡Llega puntito! Ese era el juego, se lo olvido, era pincha, era barbaja, mira se lo olvido, véralo, véralo, que se lo, a que se lo tire por el colón, viste, este tipo tiene un corazón que si yo lo tuviera, fuera a dar, uno dios mio, tres veces te lo he pedido, damelo ahora, tu sabes cuanto yo deseo esto, vamos contigo, vamos, soy B, soy B, ay dios mio, gracias, si señor, la emoción del tenis de mesa, la emoción del tenis de mesa, la emoción del tenis de ¡Ay, Mikey! 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 ¡Ay, Mikey!